Segundos afuera, primer round. Ahí, empiezo. Ahora, requiere ahí. Ahí, vamos a verlo. ¡Fuera! ¡Eso! No me entusiasmo un segundo. ¡Eso! Tranquilo, camina, camina por acá. Camina. Ahí, ahí. Ahora. ¡Vamos! ¡Eso, ahí va! ¡Eso, ahí va! ¡Ey! ¡Otra vez! No me quedo con las manos. ¡Eso! ¡Oh! ¡Estés bueno! ¡Bien!! ¡New city! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien! ¡בע de los deditos! ¡Yee! ¡Ya delante! ¡Gracias! 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 Rincón azul, 29. Rincón rojo, 30. Tarjeta del señor Sergio Muñoz Rincón Azul 29, Rincón Rojo 30 Ganador Juan Fotija Fernández, Rincón Rojo Gracias por ver el video